Hola a todos, amigas y amigos. Soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Voy a dar a conocer sobre la historia del Enrique Gil Gilber. Enrique Gil Gilber fue un político y escritor ecuatoriano. Enrique Gil Gilber fue publicada por primera vez la novela de nuestro pan en el año 1942, en Guayaquil. Enrique Gil Gilber, nacido en Guayaquil el 8 de julio de 1902, fue un gran representante de la literatura ecuatoriana, junto al conocido del grupo de Guayaquil. Enrique Gil Gilber fue el más joven de este grupo. En 1944 representó el Congreso Nacional. Tuvo una intensa vida política y catedrática, y debido a sus planteamientos ideológicos, sufrió prisión y destierro. Enrique Gil Gilber publicó primera novela de nuestro pan. Nuestro pan está dividido por cuatro libros. Es un representante de la literatura ecuatoriana. Voy a dar a conocer sobre la novela de nuestro pan. Se relata las vivencias de los campesinos y terratumientos, mientras del arroz de las personas que cultivaban en el ciclo. Se abre a paso de la historia ecuatoriana llevándose en sus vehículos de las personas de lo que era de más antes y de hoy, de lo que sufren al cultivo del arroz. Trataban de buscar un trabajo para sobrevivir y darle una vivienda buena para su familia. Y algunas personas trataban de emigrar a otro país para tratar de sobrevivir. Y los campesinos trataban de luchar contra la naturaleza de la costa para hacer sobrevivir sus plantaciones de sobre del arroz. Asimismo se relata los esfuerzos de los arroceros que trabajan en aquellas plantaciones. Y por eso no hay un precio fijo para los campesinos de los que trabajan sobre el arroz. Y también en el trabajo del arrocero, las personas sufrían de las enfermedades de lo que había en el cultivo. Algunos le llenaban unos gusanos en el cuerpo de ellos y trataban de sobrevivir para salir adelante con su familia. Por lo tanto, le invito a leer este libro de nuestro pan de la novela. Y dejen sus comentarios qué tal le ha parecido. Muchas gracias. 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 Gracias.